¿Qué pasa aquí? Lo he trovado Vale, pues sabía que arribarás tarde ¿Qué pasa allí? ¿Qué tal? Me gusta el blan blan, le fascina el bling bling Se da su blan blan y con la copa de blu de S.T.A ¿Qué ha pasado con vos? Le cae el VIP de S.T.A ¿Qué tal? ¿Qué es ahorita? Hola, Eugenia. Eh, Erika, ¿quieres un cigaret? No, no fumo. Pues yo vivo al bosque, mis padres están muertos y yo fumo. Que no, que no fumo. Pues mis padres están muertos. Plantarlos, ¿no? ¡Pero están muertos! ¡Ei, Erika, ¿te vas a buscar? Sí, mamacadena. He trobat, he estado buscando, pensando, ¿eh? He trobat un baile amb el meu, ¿no? ¿Vale? Ah sí, pero creo que ya sé. Me voy a bailar. Vale. Dale a tu cuerpo alegría a Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría a Macarena. ¡Ah! 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 Mierda, lo que me llaman A ver otra vez Tío, pero estaba bien, no me reío, eh No, si te estaba riendo porque te he escuchado reír ¿Lo has parado? Sí, he hecho así Me he reído al final Vale, ya, tío Yo hago lo posible O al final me doy bien A ver, uno Fete Uno, dos, tres ¿Qué tal? Es frita Es frita Es frita Es frita Es frita Es frita La otra No, joder Ey, Erika, te estaba buscando Diga, Macarena He probado, he estado buscando para dibujarme He probado un baile A mi no, no Espérate, un fallarlo Vale Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría con sabor Mi Dios Opa'n gangnam style Gangnam style Ay, yajof ¿Qué tal? ¿Qué tal? A mi no, no No, no Homos No, no No, no No Gracias.